La consulta para la construcción del Pliego Nacional de Demandas 2019 está en marcha y todos los agremiados al CENTE pueden proponer de forma libre mediante una encuesta sobre incremento al salario, prestaciones y problemática de pagos, derechos laborales y la problemática actual sobre la materia y lo referente a los derechos profesionales y derechos sociales. Una vez recopiladas las participaciones, el Pliego Nacional de Demandas será entregado a la Secretaría de Educación Pública. Desde tu escuela, centro de trabajo o delegación, suma tu voz. Solicita tus formatos, llénalos y plasma tus propuestas y demandas. Del 18 de enero hasta el 1 de febrero, participa. Fortalezcamos la unidad, transparencia y democracia. Avancemos juntos con la transformación. Y recuerda, en el CENTE, todos somos uno y uno somos todos. Pliego Nacional de Demandas 2019 Con cercanía CENTE 1 a 1 Tu opinión cuenta Palabra de Maestro Doctor de Gobierno de 2009 Trabajo de momento CSV Trabajo de maestro Trabajo de maestro Trabajo de maestro рос Bus � petits